Soy hipotecado UBA, soy Marcelo Macaluso, si me tocan a mí nos tocan a todos, no a las ejecuciones. Soy hipotecado UBA de la provincia de Mendoza, yo también soy la familia Macaluso, si nos tocan a uno nos tocan a todos, no a las ejecuciones. Soy hipotecado UBA, todos somos la familia Macaluso, si nos tocan a uno nos tocan a todos. Soy hipotecada UBA Mendoza, también soy la familia Macaluso, si nos tocan a uno nos tocan a todos, no a las ejecuciones. Soy Hipotecados Uva, soy la familia Macaluso, no a las ejecuciones Soy Hipotecados Uva de Mendoza, todos somos Macaluso, basta de ejecuciones Soy Hipotecados Uva de Mendoza, también soy la familia Macaluso, si nos tocan a uno, nos tocan a todos No a las ejecuciones Soy Hipotecados Uva, también somos la familia Macaluso, si nos tocan a uno, nos tocan a todos Soy un Hipotecados Uva, también soy la familia Macaluso, si nos tocan a uno, nos tocan a todos Créditos UBA Lamentablemente será la primera ejecución hipotecaria Y otras familias también se encuentran A punto de perder su casa El acceso a la vivienda es un tema que desviola La mayoría de los argentinos en un país con un déficit Habitacional que enganza Los 3 millones y medio de faltantes De viviendas Vamos a hablar con Perla Figueroa, referente Hipotecados UBA Sobre este tema tan preocupante en la Argentina Perla, ¿cómo le va? Bienvenida, buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes allí Bien, bueno, para tratar de visibilizar Un poco la situación de tantos hipotecados UBA Bueno, como el caso de la familia Macaluso ¿Cuál es la situación hoy concretamente de la familia? ¿Por qué se rechazó ese pedido de amparo? ¿Qué herramientas tienen los hipotecados UBA Justamente para defender sus viviendas? Perla Claramente, bueno, la familia Macaluso Como bien veníamos analizando Sé que este tema ha sido, digamos De una agenda a lo largo y a lo ancho del país Este fin de semana Muestra en realidad la punta de un iceberg Básicamente es como un indicador de la usura Que venimos denunciando hace tres años Una usura que tiene que ver con la cuadriplicación De la UBA en este tiempo Y eso ha hecho que realmente no haya Ni siquiera un trabajador como Marcelo Macaluso Que ustedes saben que es bancario Pueda realmente, dignamente Poder llevar adelante el pago En términos de sus cuotas Él mencionaba que él empezó pagando 9 mil pesos Y que en el año 2019 Que es cuando deja de pagar Ya ha trepado 20 mil pesos Que para poder enfrentarlo También había tomado un crédito personal UBA Y claramente yo uso el término De que la UBA lo extranguló Porque sacó un crédito personal Para poder alcanzar a fin de mes Y no pudo tampoco con eso Entonces claramente ahí hay una cuestión de fondo Que evidentemente la justicia no alcanza Digamos en términos del poder judicial Porque el recurso de amparo No termina digamos siendo favor a él Sino que termina digamos Dando la razón por la cual le ejecutarían la casa Es que no interviene de una manera Es una visión de lo que nosotros llamamos El derecho de acceso digno a la vivienda Que está garantizado por la constitución Y por el otro lado define Y que debe ser una definición Claramente de todo el arco político Y desde ahí donde nosotros apelamos Tanto a las autoridades legislativas Como al propio presidente Que le hemos pedido audiencia Que intervenga en el tema Porque claramente el Poder Judicial Da cuenta de que Esto es una cuestión De que debe resolverlo la política Y la política en este momento Lo único que ha hecho Es poner parches Ustedes saben que hubo cinco medidas paliativas En el marco de la pandemia Y que nosotros esperábamos Que en este contexto de pandemia Estas medidas paliativas Fuesen quizás un momento de transición Para pensar una salida de fondo Y esa salida de fondo Lamentablemente no ha llegado Y de hecho lo que llegó Fue la peor noticia La peor noticia realmente Fue la intimación de Marcelo Y hace muy poquito Perdón que te corte Sí, por favor, continúa Llegó otra intimación Pero de un banco De la provincia de Tierra del Fuego A Ana Con la misma intencionalidad Claro, porque lo decías Perla al comienzo de la charla El caso de la familia Macaluzo De Marcelo Macaluzo Es la punta de este iceberg Pero en la misma situación ¿Cuántas familias argentinas? 105.000 familias Estamos atrapadas Y somos rehenes De este sistema de usura UBA Y por el otro lado Vos tenés un número también Porque vos sabés muy bien Que la comercialización De otros bienes También fueron a través del UBA Como fue el préstamo personal O el automotor El prendario Que fue una posibilidad De las familias Para poder mejorar Sus condiciones laborales También O una herramienta de laburo Y eso ha implicado Que hoy por hoy También una familia Esté entrampada En este tipo de créditos UBA Que realmente Lo único que hacen es Yo diría Hasta de expropiar El único capital Que tiene la familia Que es su propio trabajo Y es ahí donde Denunciamos esta usura Y esta ilegitimidad De deudas Porque realmente es ilegítima Porque ha cortado De raíz Ha cortado Todo tipo de equilibrio Entre las partes En una situación Donde uno se planteaba En tiempos ideales Tener la casa Tener el auto Que eran como El derecho adquirido Derecho propio Para formarse en familia Hasta eso Nos han quitado Un poco lo que decía Marcelo también Digo Debieran hacerse responsables Los gobiernos El Estado Porque los privados ¿Qué hacen? Ejecutan la deuda Pero digo ¿Cuán lejos están Los gobiernos De atender Estos reclamos? Perla Mira En este momento Por el silencio Que hay Están bastante lejos De la gente Lo que siento yo Están muy lejos De la familia De hecho Nosotros hemos intentado Por distintos modos Para que nos atiendan Digo Desde la manera Más formal Ingresando notas A través De los distintos Modos de comunicación Que tienen Tanto el Poder Ejecutivo Como el Legislativo Como también Lo hemos hecho A través de esto Digo A través de los medios De comunicación Apelando a la sensibilidad Apelando en primera persona A las historias Romina Débora Que son dos familias Que también han llegado Hasta digamos El agua al cuello Y están pidiendo Realmente Apelando a la sensibilidad De quienes hoy Nos gobiernan Pero también Apelando a la responsabilidad De quien fue ejecutor E impulsor De esta política De acceso a la vivienda Que fue el gobierno De Macri Y que hoy por hoy Existe todo el arco político Incluyendo a Cambiemos Que son responsables De pensar una salida Para nuestros créditos Esto realmente Es una responsabilidad De todo el arco político Y eso también Lo queremos señalar Y destacar No es solamente Una cuestión De este gobierno actual A este gobierno Le toca En este momento La reingeniería De estos créditos Y es lo que le estamos pidiendo Reconocemos nosotros Que la autoría Fue del gobierno anterior Pero como todo Como ustedes saben El Estado tiene Continuidad jurídica Entonces Nosotros no podemos Dejar de peticionar A quienes hoy Ejercen la administración Del Estado Que puedan resolver Y atender A las familias hipotecadas A los damnificados En su totalidad Perla ¿Por qué se rechaza El recurso de amparo Que presentó Macaluso? Mira Yo específicamente En cuanto a lo judicial No te podría decir Por qué se lo rechaza No estaría bien De mi parte Darte una información Que no tengo Tengo entendido Que eso fue una decisión Del poder judicial No sé cuáles son Esos argumentos específicos Que argumenta allí Lo que sí sé Es que lo intimaron A comparecer En los cinco días Que fue hoy El día en que él compareció Junto con su abogada Y el banco Y es ahí Donde está en este momento El diálogo Y la negociación De pensar quizás Un periodo de gracia Para que él pueda También que se le brinde La posibilidad De repensar Y reestructurar su deuda ¿No? ¿Por qué? No te sabría decir El detalle en fino Del argumento jurídico Por cierto Sería una de las últimas Herramientas justamente Para poder defender El acceso a una vivienda ¿No? Para poder defender Su casa En el caso Que esto avance La posibilidad Que tiene Marcelo Que es vender la casa Saldar la deuda Y volver a alquilar Mira, ni siquiera Saldar la deuda Porque vos sabes Que cuando hay un remate Es el valor Del valor fiscal De la casa Entonces Él en ese caso Podría llegar Por lo que él ha dicho En sus propias declaraciones A un monto De 5 millones Quedándole un restante De 4 millones Que sería la deuda Que él debería seguir pagando Ni siquiera Es que Puede cancelar la deuda Claro Por eso decimos Que estamos frente A una usura ¿No? Y en tu caso particular ¿Cuál es la situación Perla? Mira, nosotros Somos una familia Con dos niños Nosotros tomamos Un crédito En el año 2018 A un monto Muy similar Al de Marcelo Con 2 millones y medio Actualmente Está trepando Los 9 millones Aproximadamente Soy del Banco Provincia De Buenos Aires En este momento Yo diferí Decidí diferir Las cuotas Es decir Me acogí A la última medida Paliativa Que había propuesto El gobierno Que era Enviar mis cuotas Al final de la vida Del crédito Empezaría A transitar Lo que ellos llaman En estos dos meses Sentarme A negociar Entre comillas Cosa que es muy difícil Pensar una negociación En términos Equitativos Con el banco Para ver Cómo puedo retomar Mi pago Del crédito Así que yo te diría Que en este momento Yo estoy a la espera Porque estamos En un contexto De pandemia De un turno Bancario Para poder acercarme Y poner Digamos Disponer Digamos Y poner A disposición Del banco Y conversar Cuál es mi condición Para poder retomar El pago Claro Es diferir deuda De todo modo Volvemos a decir lo mismo Son medidas paliativas Que no son Un resultado de fondo Digamos Lo que nosotros Necesitamos Es que se intervenga Para lograr Una reestructuración De nuestras deudas Y que podamos Pagarlas En términos asequibles Como lo dice La constitución ¿Qué otras acciones Piensan llevar En conjunto Con el resto De las familias De otros hipotecados Perla? Bien Nosotros Como ustedes bien saben Somos un colectivo federal Que estamos extendidos Tanto a lo largo A lo ancho del país Estamos muy movilizados Por estos dos casos En particular Vamos a estar acompañando Fuertemente La difusión De estos dos casos Para ver Cómo son estos comportamientos También que se dan Porque vos mencionabas La banca privada Y estamos hablando Que en el caso En Macaluzo Estamos hablando De una banca pública Que es el Banco Nación Y en el caso De Tierra del Fuego Es de la provincia De Tierra del Fuego Nosotros Vamos a seguir insistiendo Que es necesario Y lo vamos a peticionar A través de nuestros representantes De la constitución De una mesa O de una comisión Que aborde Esta problemática Y podamos Pensar Líneas Que nos saquen De esta usura Y pidiendo Obviamente El compromiso De los legisladores Y del ejecutivo Para que esto suceda Así que vamos a estar A un estado de alerta Nosotros igual Somos muy respetuosos En este contexto De pandemia Ustedes saben Que es muy difícil En este momento Que las familias Puedan manifestarse En vía pública Teniendo en cuenta El cuidado Que hay que tener Y porque privilegiamos Y porque privilegiamos La vida Y privilegiamos Nuestras familias Pero sabemos Que en algún momento Como pasó con Macaluzo Todos somos Macaluzo Como decía ahí El video viral Que se hizo Eso fue de manera Muy espontánea Quiero que lo sepan Se hizo en todo En toda la parte Del país Ustedes mostraron Particularmente Las familias Afectadas directas De Mendoza Pero les puedo mostrar Testimonios De familias Que se solidarizaron Con Macaluzo En todos puntos Del país Y creo que Eso hace que Hoy por hoy Macaluzo Haya tenido Justamente La necesidad De que Y el Banco Nación Lo sepa Que Macaluzo No está solo Digamos En este punto Somos 105 mil familias Que estamos luchando Por pagar dignamente Nuestras casas Que es algo Que también queremos Dejar en claro Queremos pagarla De manera justa Y sin la usura Que estamos siendo sometidos En un contexto Inflaccionario Donde los sueldos No aumentan Son cuotas Impagables Literalmente ¿No? Sí De hecho Yo les decía No terminé De completar La información Yo cuando Decidí Diferir la cuota Estaba en un valor De 27 mil pesos Creo que retomando Hoy la cuota mía Estaría Aproximadamente En 57 mil pesos Claro Imposible Teniendo en cuenta Los números Y la economía Familiar No de cualquier familia Mientras tanto Solo silencio Por parte del Estado Perla Solamente silencio Y las veces Que los hemos escuchado Hablar La verdad que Ha sido muy doloroso Para la familia Escuchar por ejemplo A un ministro Que atienda La temática De hábitat Que hable De que bueno Nosotros somos Una familia Que en definitiva Por ejemplo Tomaba justamente Que irónico Tomaba el ejemplo De la paritaria De los bancarios Y decía Que no había problemas Porque la mayoría Éramos empleados bancarios Que irónico Que la persona Que la persona Que recibió La intimación Es un empleado bancario Digo Ahí es cuando Empezamos a ver Cómo a veces Las respuestas De algunos decisores Dejan muy en claro Que están bastante Lejos de la gente Sin información Sin sustento O decir por ejemplo Que somos un grupo De gente Bueno señores No somos un grupo De gente Somos familias Nosotros estamos Tratando Lo posible De honrar Nuestras deudas Y es eso Lo que queremos Yo apelando Incluso Las palabras Del propio Papa Francisco Él habla acerca De la necesidad Que una deuda Externa No se pague Sobre el hambre Del pueblo Bueno nosotros Pedimos justamente Ese tratamiento Hacia la deuda Interna Que nuestra deuda No sea sobre el hambre De nuestros hijos Cuando Macaluso Tenía que tomar La decisión De dejar de pagar Él mismo lo dijo O yo pagaba la cuota O comíamos Y creo que eso Es muy claro No hay ningún tipo De otro tinte Más que el pedir Justicia Por nuestras casas Y es eso A lo que apelamos La sensación De que tenemos Gobernantes Políticos Que no están A la altura De la situación Debemos repensar El voto No necesariamente Porque nuestra clase De dirigentes Está lejos De representarnos En cuestiones Tan sensibles Acá se requiere Empatía Básicamente Estar informado De lo que se habla Y a partir de ahí Empezar a encontrar Soluciones Más allá De lo que decías Que no es Responsabilidad directa De este gobierno Viene del gobierno Anterior Pero digo Son muchos Los afectados Para un derecho Tan importante Y primordial Como es la vivienda Y claro está La voluntad De pagar Justamente Por esas viviendas Por todo este grupo De familias ¿No? Perla Sí, totalmente Eso lo queremos dejar Y remarcar una vez más Nosotros queremos poder pagar De manera digna Y sin la usura Y por el otro lado Como ustedes bien dicen Si bien hay un posicionamiento Acerca de la necesidad Que los gobiernos O que quienes tienen Decisiones En la cosa pública Como se dice ¿No? Tengan la posibilidad De estar a la altura De circunstancias Yo pido también A todas las familias Que hoy por hoy Están damnificadas Por los créditos UBA Que tomen su voz Digamos Nosotros somos ciudadanos Que debemos ejercer Nuestro derecho A peticionar Creo que eso es parte De la maduración democrática Nosotros tenemos que saber De qué hablamos Tenemos que ser Con un sustento serio Acerca de lo que pedimos Nosotros no estamos pidiendo Como a veces nos reclaman Digo A veces nos encontramos Con miradas muy Si se quiere Muy livianas Sobre la temática nuestra Decir Bueno ¿Por qué yo te tengo Que pagar tu casa? Te dicen En algunos mensajes Que vos ves en Twitter No señores Todo lo contrario Nosotros queremos Pagarla de manera justa Y si nosotros Estamos siendo hoy De esta manera Todavía rehenes De un sistema Donde lo que se privilegia Es el sistema financiero Yo te diría Que no somos La única familia Acá hay muchísimas familias Que están siendo atrapadas Por este sistema Entonces Creo que como Como madurez Este Democrática Nosotros como Familias damnificadas Tenemos que aprender A usar todos los resortes Que el Estado Nos brinda Para ejercer Y peticionar A nuestros gobernantes A que tomen cartas En el asunto Así es Perla Figueroa Referente Hipotecado Suba Muchas gracias Seguiremos Este caso De cerca Muchísimas gracias A ustedes Por siempre El compromiso De darnos la palabra Por favor Hasta pronto Adiós Gracias